Con la cumbre de Washington en el pensamiento de los funcionarios norteamericanos y soviéticos, el secretario de Estado James Baker aún espera llegar a un acuerdo con Mikhail Gorbachev sobre todos los puntos clave del Tratado de Misiles Nucleares Estratégicos. Mientras tanto, las dos partes quieren dejar de lado las tensiones por el manejo del presidente soviético de los estados bálticos y sus independencias. Luego de la inesperada reunión entre el líder soviético y la primera ministra lituana, Kazimier Akprunschkiene también habló con Baker. Los funcionarios de los Estados Unidos se preguntan si Gorbachev tendrá el poder político suficiente para continuar sus reformas y hacer comprometidos tratados con Occidente. Gorbachev dice, no sientan pánico. Fue hace tan solo dos semanas que Gorbachev fue abucheado por ciudadanos soviéticos durante las celebraciones del 1 de mayo. Una protesta por el estancamiento económico y la resistencia militar soviética a nuevos tratados de armamentos bloqueó el progreso durante meses. ¿El acuerdo es posible a tiempo para la cumbre? No sé, dice Gorbachev. Estamos poniendo todo nuestro empeño. Debemos hacer todo esto juntos. Creo que nos estamos acercando. Baker también expresó sus esperanzas. De todos modos, ya se han hecho bastantes progresos para que Baker y el ministro de Relaciones Exteriores soviético, Eduard Shevardnadze, sigan trabajando. Baker y Gorbachev hoy se reunieron durante cinco horas. Una sesión extraordinariamente larga, lo cual indica que las dos superpotencias están trabajando en serio para concluir el acuerdo antes de la cumbre. Gracias. 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 Gracias.